Buenos días, buenos días a todos. Bueno, en un segundo vídeo les voy a traer cómo hacer para adquirir nuestro VPS, nuestra máquina virtual en la nube, para estar minando nuestra moneda Elinar. Es muy fácil, es de mucho servicio estas máquinas de Amazon y es muy sencillo hacer los registros, lo único que les voy a pedir el favor es que tengan a la mano sus datos, como la tarjeta de crédito o débito. Pero no es que les vayan a descontar algo o dinero, no, porque totalmente es gratis, simplemente es para que Amazon pueda verificar que usted es una persona mayor de edad, que es una persona realmente que existe y por ello requiere datos de una tarjeta personal. No le van a descontar nada, simplemente es solamente para verificar. Entonces, aquí enseguida mi amigo Gary les va a enseñar cómo crear su cuenta en Amazon, cómo configurar su máquina, la VPS, para que allí dentro de esta maquinita es una computadora normal, como la que tenemos aquí físicamente. Simplemente, simplemente está en la nube y tiene que tener su acceso a ella, sus claves de acceso que Amazon les va a suministrar. Y simplemente cuando usted ingrese a la máquina, yo le recomiendo que descarguen Google Chrome. Aquí por defecto va a aparecer otro navegador, pero es bueno que descarguen Google Chrome y ahí ya abren la página o la wallet de Erinal Coin y la dejan abierta. Y simplemente cuando ustedes vayan a salir de esa máquina, le dan ahí arribita la X blanca, no la X roja porque se te cierra la página completa, sino la X blanca. Le das click ahí y ahí ya le va a salir una ventanita donde le dice que si desea cerrar su VPS, pero que todos los documentos que están dentro de ella van a seguir trabajando. Entonces le dice, ok, y listo, ya quedó cerrado. Mucho cuidado cuando ustedes creen la cuenta de la Erinal, tengan mucho en cuenta guardar la Blankey. Es la llave que les va a permitir a usted única y exclusivamente poder entrar a su cuenta Erinal también. Entonces es muy importante eso. Bueno, aquí les voy a dejar enseguida con mi amigo Gary que les va a enseñar todo el proceso de crear y descargar su máquina virtual, ese escritorio virtual a sus computadoras físicas. Cosa que no tengan que seguir dejando el computador prendido ni nada, lo pueden apagar normalmente y su computadora va a seguir trabajando en la nube. Más aquí abajo en características les voy a dejar los links y todo eso para que ustedes puedan seguir adelante, ¿vale? Nos vemos en un próximo video. Aquí los dejo con Gary. Sígalo, sígalo, sígalo. Hola, hola, ¿qué tal? Buen día. En esta oportunidad, en este primer video, vamos a tocar el tema sobre cómo crear una VPS. Es decir, una VPS es una computadora virtual que va a estar trabajando para nosotros 24-7. Es decir, a pesar de que nuestra computadora no esté encendida, pues nosotros vamos a poder darle o designarle tareas a esta computadora virtual y nuestra computadora virtual va a estar trabajando todo el día. Básicamente, esto lo que va a hacer es facilitar nuestro trabajo y facilitar también las tareas que nosotros llevemos. Entonces, este es el primer paso que debemos dar para nosotros sistematizar algún blog o digamos una página web para poder trabajar el tráfico y generar ingresos en internet. Entonces, sin más ni más, vamos a ver la manera de cómo crearlo y también cómo configurar e instalar este VPS en nuestra computadora. Vamos en primer lugar nosotros a lo que es VPS y perdón, aquí en Google escribimos Amazon Web Survive. Ok, escribimos esto en Google, Amazon Web Survive y le damos clic en la primera opción. Ya estando adentro de nosotros, lo que vamos a hacer es darle clic aquí, inicie sesión en la consola. Ok, le damos clic allí. Y bueno, yo en esta parte pues veo que yo, bueno, yo ya estoy registrado, no me voy a registrar nuevamente. Pero vamos a abrir un navegador, este, vamos a abrir un navegador nuevo y vamos a darle aquí. Amazon Web Survive, en este caso voy a abrir un navegador en modo incógnito. Le damos aquí y pues como les había comentado, yo ya no me voy a registrar porque yo ya estoy registrado. Pero igual, más o menos les voy a enseñar cómo registrarse en la primera parte en Amazon Web Survive. Le damos clic aquí en cree una cuenta gratuita. Y aquí a continuación lo que nos va a preguntar es si ya estamos registrados y si, bueno, si soy un usuario nuevo pues le damos clic aquí. Soy un usuario nuevo, ok. Le damos clic allí y ingresamos cualquier correo, suponiendo que este correo, si. Ingresamos nuestro correo electrónico, le damos clic en soy un nuevo, un usuario nuevo, le damos clic en identificarse. Ok. A continuación aquí nos va a pedir nuestro nombre, ponemos nuestros nombres completos. Aquí repetimos nuestra dirección de correo, escribimos una contraseña nueva, una contraseña exclusivamente para ingresar a Amazon. Si. Amazon es una plataforma de comercio y también pues tiene una plataforma de software. Y este software, bueno, en realidad tiene un sinfín de software, pero nosotros nos vamos a abocar a uno en especial que es el BPS. Entonces, aquí escribimos una contraseña y repetimos la contraseña nueva. Suponiendo o asumiendo, bueno, básicamente solamente esto yo ya no voy a hacer más porque repito yo ya estoy registrado. Pero ponemos el correo, contraseña, repetimos la contraseña, le damos clic en crear cuenta. Y lo que nos van a pedir a continuación es en nuestros datos, les aconsejo que tienen datos reales, tal cual está en nuestra cédula de identidad o en nuestro DNI. Luego de ello, pues lo que les van a pedir es los datos de la tarjeta solamente, en algún momento. Solamente es como un registro en cualquier red social o página. Te dan tus datos, te piden tus datos, luego ingresa ya la parte de la tarjeta. Este servicio es gratuito. Este software que nosotros vamos a utilizar es gratuito, ¿ok? Lo que sí, de todas maneras, Amazon nos pide por seguridad, pues, digamos, crear o, digamos, introducir los datos de la tarjeta. Más que nada para comprobar que somos unas personas, digamos, legales y también que somos mayores de edad. Entonces, le damos nuestro dato de tarjeta, nos van a pedir la confirmación por el teléfono móvil y una operadora al final nos va a llamar del teléfono móvil de Amazon y nos va a dar un código. Introducimos ese código y básicamente ese es el registro, el modo de registro en Amazon, ¿ok? Ya teniendo la cuenta, pues, nos va a aparecer una cosa como esta, ¿sí? Este, estos son, por ejemplo, todos los servicios de Amazon. Y ya, digamos, cuando nosotros ya la hayamos creado, evidentemente, pues, cuando ya la hayamos creado, ¿no? Ingresamos nuevamente a Amazon Web Service, nos va a llegar el correo de confirmación y todo ello, obviamente. Ok. Aquí le damos en, este, lo mismo, crear una cuenta gratuita, bueno, básicamente desde ese botón y ya le vamos a dar clic, pues, en soy usuario registrado, en mi contraseña es. Entonces, cuando ya nos hayamos registrado, volvemos a esta parte y introducimos nuestro correo, que en este caso, digamos, que era este. Y introducimos la contraseña con la cual nos registramos. Y le damos clic en identificarse. Ya habiendo hecho esto, pues, nosotros ya nos va a aparecer algo así. Y le vamos a dar clic en la primera opción. S2 o IC2, ok, en la primera opción. Y luego, como podemos ver aquí, ya digamos que esta es nuestra oficina virtual, ok, de los servicios de Amazon. Y le damos clic en Instance, ok. Aquí le damos clic en Instance. Y como podemos ver, pues, aquí yo ya tengo la instancia, yo ya tengo una instancia creada, que por cierto, está parada, si, no está activa, no está trabajando. Pero, pues, yo lo que les voy a mostrar es cómo crear esta instancia. Entonces, cuando ya nos registremos, nos loggeamos, ingresamos, le damos clic en IC2, ok, IC2 Dashboard. Bueno, como les decía, y luego le damos clic en Instance, ok. Y le ha quedado clic a continuación en este botón que dice Launch Instance, en ese botón azul. Y aquí lo que nos aparece son las opciones de los, digamos, de los software o de las computadoras, ¿no? Las características de las computadoras, que obviamente, pues, vamos a elegir una según nuestra necesidad. Más sin embargo, pues, yo les recomiendo que instalen esta, si su computadora es de 24 bits, ¿sí? Porque como podemos ver, aquí está 64 bits. Ahora, si tenemos una computadora de nosotros de 32 bits, pues, si no me equivoco, aquí, ¿sí? Correcto, aquí, por ejemplo, hay una de 32 bits. Entonces, bajamos y elegimos 32 bits, ¿sí? En mi caso, mi computadora es de 64 bits. Entonces, le damos clic aquí en Microsoft Windows Server. Vamos a elegir Windows, obviamente. Aquí hay otro tipo de procesadores de sistemas operativos. Pero nosotros elegimos Windows. Microsoft Windows y de 64 bits, obviamente. Eso dependiendo de la computadora que ustedes tengan. Le damos clic en Select. OK, seleccionamos esa. A continuación, aquí nos aparece, pues, bueno, como podemos ver, aquí hay algunas características adicionales y todo ello. Pero por default o por defecto, lo que nos aparece es esta, que dice Free for Elegible. Entonces, este es gratuito, ¿no? Entonces, simplemente no hacemos más nada. Le damos clic en Review, en el botón azul. Aquí lo dejamos tal cual está. Simplemente le damos clic en Launch. OK. Entonces, luego de darle clic en Launch, nosotros desplegamos esto. Y le damos clic en Create a New Key Pair. OK. Dice que vamos a crear una nueva contraseña para ingresar a esta nueva instancia, a esta nueva computadora virtual que estamos creando. Entonces, le damos clic en la segunda opción, repito, Create a New Key Pair. Aquí vamos a ingresarle, OK, pero el main, digamos, clave VPS2, digamos, ¿no? Esto es indistinto, cada uno lo puede llamar como lo quiere hacer, ¿OK? Entonces, le damos clic en Download Key Pair. OK. Entonces, nosotros le damos clic en Launch Instance, ¿OK? Y le, como podemos ver, está inicializando todo. Y como nos dicen aquí, Your Instances are now launching. Entonces, que nuestra instancia ya está, digamos, creada. Y nosotros le damos clic simplemente aquí en View Instance, ¿OK? Entonces, este archivo que nosotros descargamos, la contraseña, pues está en un formato .p. Y lo que nosotros vamos a hacer ahora es validar esta contraseña. Entonces, esto va a durar un poco, quizá unos segundos o minutos. Entonces, ya, digamos, variable, según la conexión de internet. Vamos a estar en un minuto, o digamos, más rápido. Según veo, aquí le vamos a darle un nombre. Como podemos ver, pues ya, ya está creada. Solamente tenía una, recuérdenlo. Pero ahora una, esta siguiente ya está creada, ¿OK? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es editarlo. Vamos a ponerle un nombre, digamos, BPS Gary 2. Vamos a ponerlo así. Listo, le damos ese nombre. Y, bueno, este nombre más que nada es solamente para identificarlos, ¿no? Para identificarlos, más que nada, vemos algunas de las características que, bueno, no nos interesa mucho nosotros. Lo que sí vamos a hacerlo es seleccionar esta, ¿sí? Y le damos clic en Connect. Cuando le damos clic en Connect, de conectar, lo que nos aparece aquí es esto, ¿no? Que nosotros tenemos que descargar, digamos, en un escritorio de las BPS. Es como que un software, un pequeño software, digamos, o llamémoslo así. Es un pequeño software que nos va a permitir conectarnos a esta computadora virtual. Pero antes de darle clic a Download Remote Desktop File, aquí en este botón, le damos clic aquí. Get Password, ¿OK? Ok, entonces, momento, que me aparece aquí. Bien, aquí como podemos ver, nos dice que esperemos unos cuatro minutos desde que se ha creado. Entonces, no está del todo terminado todavía. De todas maneras, mientras yo no estoy hablando en el video, pues, vamos a estar explicándoles más sobre este BPS. Como podemos ver aquí, el estado es inicializando, digamos que es nuevo y tenemos que esperar a que termine de cargar. Le dimos el nombre, estas son las características de nuestro BPS, nuestra computadora virtual, que nosotros vamos a instalar en nuestra computadora física. Pero, repito, esta computadora virtual no necesita de conexión a internet y tampoco ni siquiera que esté encendida para que, pues, puedan, digamos, trabajar u obedecer las órdenes que nosotros le vamos a dar. Entonces, lo que descargamos es, digamos, más que nada, un archivo que va a servir para desencriptar la contraseña. Al final, nosotros vamos a tener datos, usuario y contraseña para acceder a este BPS. Ok, vamos a ver, vamos a ir intentando, si es que, ok, ya está. Entonces, como podemos ver, ya pasaron esos cuatro minutos y, pues, nuevamente, seleccionamos esta nueva BPS, le damos clic en conectar, le damos clic aquí en get password. Y lo que nos va a pedir aquí en nosotros ahora es seleccionar el archivo donde tenemos este. Este archivo que nosotros descargamos, que era clave BPS2, pues, nosotros vamos a seleccionarlo donde está, en qué parte de la computadora está, ok. Entonces, clave BPS2, yo recuerdo que estaba aquí, ya lo encontré, ok. En descargas, yo ya encontré ustedes, se ubican en su computadora y le damos clic en abrir. Ya habiéndolo abierto, pues, aquí tenemos todo lo que contenía este archivo que descargamos antes y le damos clic en desencriptar password. Correcto. Y, bueno, aquí ya tenemos nuestros datos correctos, ok. Cuando le dimos desencriptar, ya tenemos la DNS pública, el nombre del usuario y el password, que es lo más importante. Estos tres datos es muy importante. Entonces, lo vamos a copiar en un blog de notas y luego lo pueden guardar. En este caso, yo lo voy a copiar solamente aquí, para no prolongarme mucho, ¿sí? Para no equivocarme. Pero, ustedes, repito, sería bueno que lo guarden en un blog de notas y guarden esta información. ¿Listo? Entonces, le damos clic en close, ¿sí? Y le damos clic nuevamente aquí, le damos clic en conectar y le damos clic aquí, en download remote desktop file. Como podemos ver, aquí ya descargó esto, le damos clic aquí, le damos clic luego seguidamente en conectar. Como podemos ver, está cargando y aquí nos pide el administrador. Nosotros ya tenemos esos datos, el nombre es administrador, ok, copiamos esto y lo pegamos aquí simplemente. Aquí estamos, no, perdón, aquí ya nos pide el administrador, ya está como usuario, porque esto lo que nos pide solamente es la contraseña, ¿listo? Entonces, la contraseña la copiamos aquí y la pegamos aquí, ¿listo? El usuario ya estaba escrito por defecto y la contraseña solamente es la que le estamos copiando y pegando a esta parte. Entonces, nuevamente la copiamos y le damos clic en aceptar. Como podemos ver, se está conectando. Aquí le damos clic en no volver a preguntarme y le damos clic en sí, le ponemos clic en no volver y le damos clic en sí, ¿listo? Entonces, como podemos ver aquí, ya dice que se está conectando y miren esta interfaz, ya está cargando, esta vendría a ser nuestra computadora virtual, ¿ok? Si nosotros le damos aquí, pues esto ya está cargando seguramente, pero ya nos conectamos, ya nos conectamos y nosotros vamos a poder ver, digamos que dos computadoras en una sola, una que es la física y otra que es la virtual, pero que al final son dos computadoras. Bien, ya vemos que aquí lo que nos dice es que esperemos un poco, esto solamente está cargando, es como que está encendiendo la computadora virtual que tenemos, que básicamente no es más que una computadora, pero es virtual. Repito, la ventaja es que nosotros no tenemos que tenerla encendida para que esta trabaje, porque es virtual. Entonces, vamos a esperar, aquí dice por favor espere, para que el usuario cargue, y bueno, vamos a esperar un momento a que cargue. Ya cargó, ok, según voy a cargó, aún así está inicializando esta computadora. Está cargando, como podemos ver. Hay dos pantallas, una de esta negra, que es el VPS, y la pantalla grande, pues la de atrás, que es de mi computadora física. Entonces, vamos a ver, vamos a esperar, aquí le podemos darle clic en close. Entonces, como podemos ver, aquí ya tenemos, este, yo ya tenía una, pero esta es la que creamos hoy. Sí, runic, que significa que está corriendo, está totalmente chequeado, ya está terminado, ok. Y bueno, básicamente, ese, ese, ese es, digamos, acá podemos ver más datos de nuestra VPS. Pero lo que nos importa es esto, que cargue. Como podemos ver, ya cargó. Vamos a maximizar todo esto, y como podemos ver, aquí, esta es nuestra computadora virtual. Si le damos minimizar, pues, aquí está la física, y la negra es la virtual. Lo maximizamos más, y esta es la computadora, ok. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, un momento. Nos aparece aquí, y nos damos clic aquí, a Windows, y le damos clic aquí, en Internet Explorer. Ok, y lo que les recomiendo, es que nosotros, pues, descarguemos el Google Chrome. Vayamos a Google, descarguemos el Google Chrome, que es lo mismo, es una computadora, y no hay dificultad en esa parte. Tan solo ingresamos a Google.com, aquí, por ejemplo, Google.com, dejamos que, le damos clic en OK, nomás aquí. Entonces, que nos aparece el Google Anuncio, OK, 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 le damos clic aquí, en Add. En este caso, le damos clic en Add. Si nos aparece un mensaje como este, le damos clic en Add. Y le damos clic en Add. Le damos clic en Close. Y ya nos deja ingresar. Aquí, nuevamente, le damos clic en Add. Close. Add. Close. Vamos a seguirlo. OK. Add. Lo cerramos. Lo que pasa es que, lo que hace en esta parte de estos mensajes, es verificar los sitios web. Como es una nueva computadora, pues, está asimilando todo, y está, digamos, registrando los sitios web que implica el ingresar a Google. Entonces, le damos clic en Add, y aquí en Add. Luego Close. Listo. Por fin estamos en Google, y esta es una computadora igual. Y esto también es muy bueno, puesto que si nosotros, bueno, sabemos que la conexión de Internet, por ejemplo, en América Latina, pues, es algo lenta. Pero, como esta conexión es de Estados Unidos, pues, la conexión de Internet también de esta VPS es mucho mayor. Entonces, aquí, lo que vamos a hacer es descargar Google Chrome. Y, como pueden ver, es básicamente lo mismo. Yo sé que todos saben hacer eso, así que vamos a dejar el video hasta aquí. Y listo, ¿no? Lo vamos a dejar hasta aquí. Y, pues, ya tienen, en todo caso, yo estoy convencido de que ya saben crear una VPS. Si nosotros queremos, este, cerramos este navegador y esta es nuestra, nuestra computadora virtual. Aquí tenemos las características del computador. Por si nosotros lo, lo, lo quisiéramos así. Ok. Si, en mi PC, digamos que vayamos, this PC, entonces le damos clic en propiedades. Y vemos que aquí, bueno, las características, ¿no? De la, de la computadora es de 64 bits. Y, bueno, más, ni más. Ok. Entonces, este es un VPS. Aquí le vamos a dar nosotros tareas que ya más adelante vamos a, vamos a, a decirles cuáles son. Eso fue todo por este video y nos vemos en el próximo video.